Master Café para una velada perfecta presenta este toque deportivo. El técnico de Alemania, Joachim Lowe, descartó un pacto de no agresión con Estados Unidos en el partido que los enfrentará este jueves en Recife por el Mundial de Fútbol de Brasil. Para nosotros no es un tema, ambos tenemos la intención de ganar el partido, dijo Lowe de cara al último choque de la fase de grupos, donde tendrá enfrente a su amigo y ex seleccionador alemán, Jürgen Klinsmann, destacó la agencia alemana de prensa. Los dos equipos obtienen cuatro puntos y se aseguraría en el pase a octavo de final con un empate que dejaría a Alemania de primera. En el otro partido del grupo G se miden Ghana y Portugal, ambos con un punto y opciones remotas de pasar. Si se intenta jugar a propósito al empate, normalmente termina mal, subrayó Lowe, aclarando que la amistad con Klinsmann, el técnico norteamericano, no se resentirá por el partido.